Evas de mis entresijos, acaba de llegar vuestro Tarzadán. ¿Pero qué eres, niño? Calla, calla, soy una mezcla de Tarzán y Adán. Y he venido pa' morderos la manzana, la pera y la chirimoya. Este niño está loco, pero ¿qué dice el enano este? Enano tu padre, pero ¿qué dice? Monchito, no empieces así, no te miras al espejo. Pero si los has tirado todos los de tu casa, macho. Porque te daba caso Poncio y decía, ¡Uy, el moreno, ¡za! Monchito, si no eres más que un enano, si solo te falta Blancanieves al lado. Pero ¿cómo va a venir Blancanieves, carrozo? Si estoy todo el día pegado con la abuelita de Caperucita. Un enano y con poca vergüenza, además. Yo soy tu tutor, enano. Pero qué chulo ha venido este, oye. Si no fuera por los kilos de maquillaje que lleva, no lo reconocería. Monchito, por favor, no te ocupes de mí, que hay un público delante y hay unas chicas, unos chicos. Es verdad, las chicas, se me olvidaba. Queridas troncas, en vista de que me ha visto el médico y me ha dicho que tengo los andrógenos, los hidrógenos y los virógenos, todos a disparar, os voy a dar mi teléfono para que me mandéis para lo que queréis ordenar. Es el sexto. Espera, espera, espera. Pero niño. Pero niño, ¿qué? Pero ¿dónde va? No, pero si estoy sentado aquí, que parezco a Ironside, no voy a ningún sitio. Pero ¿qué ibas a dar? El teléfono mío, no iba a dar al de los bomberos. Si lo que quieren las tías es acción, no que las apagues el fuego. Este niño cobra hoy. Será nuestro teléfono. Pero si es que si digo que es el tuyo también, lo mismo no llaman, ¿y qué es esto? O sea, lo mismo a lo mejor, el único que llama es Hacienda, ya has oído. No se puede dar así el teléfono. ¿Por qué? Porque luego llaman. Pues eso quiero. A dar el teléfono, luego llaman. Ah, ¿no? ¿Y qué? No, no veas tú las bromitas que me han gastado a mí. Eso sí que son guay. Acuerdo la tía esa que parecía que tenía asma por teléfono. Le llamaba y empezaba. Como sabe que es médico, querría que la retretase por teléfono. No era para pasar consulta. Era una broma. Era un sarcasmo hacerte eso a ti. Y esa que llamaba y decía, ¿es el señor Moreno? Y este todo muy educado. Sí, señora, ¿qué desea? Y dice, métase usted el dedo donde le quepa. Monchito. ¿Y dónde le ven la gracia? Que volvía a llamar a los 10 minutos y decía, ya se lo puede usted sacar. Pero bueno, este niño es tonto y cobra. Es mentira, que no ha ocurrido, de verdad, oye. ¿Cómo van a hacer eso? Además, ¿tú cómo lo sabías? Y el que cogía el teléfono era yo. Hombre, porque te veía cuando te lo sacabas. No rías. Oye, que me dejan ridículo, caray. Pues no dar el teléfono. No dar el teléfono. Lo digo yo y basta. Eso, demócrata de toda la vida. Que quiera dar el teléfono. Oye, qué sudoroso te estás poniendo. Qué asco, tío. Claro. Me da asco, me retiro. Que me tienes hasta el moño de tus gracias. Uy, hasta el moño. Si en la coronilla no tienes pelas ni pa' quitarle el agua a los piojos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morenillo! Pero bueno, habrás... Es que cada día tiene menos vergüenza este niño, hombre. Pero esperaros que no basta la cosa. ¿De qué se trata? ¿Me quieres explicar quién es la niña que estaba anoche en tu cama? ¿Me quieres decir quién es la niña? Si tú no entraras en las habitaciones sin llamar, no te encontrarías visiones que solo están en tu mente calenturienta de carroza sin estrenar. Perdona, pero no son ninguna visiones porque lo vi con estos ojitos. Te pondrían las lentillas, ¿no? Lo llevaba todo puesto. Vaya, hasta el trasplante, eres la pera. Bueno, déjame. Así que dime quién es. Porque tú también entras en mi cuarto sin llamar. Sí, pero a ti lo único que me puedes encontrar es un bólido ahí roncando. ¡Ja, ja, ja! No te rías, niño. Y dime quién era. Que luego viene a mí el padre ya pidiéndome explicaciones, hombre. Si va la madre también me la mandas. Dividir para vencer. Es que de verdad, verle las trazas y que hable de esa bobada, ¿me quieres decir quién era? ¡Nadie! No había nadie. Mochito, que no soy tonto, hombre. ¡Ah, no eres tontón! ¡Qué suerte, joe! ¿Me quieres decir que no había? Un mi osito de peluche. Cuando ponen en la tele películas de caga me da miedo y me pongo con el osito de peluche. ¿Ah, sí? Es que soy tan chiquitito y tan indefenso. Mira, 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 déjate de indefensión en Monchito que ya te conozco. ¿Y desde cuándo tu osito de peluche tiene trenzas y es rubio y habla? ¿Hablaba? ¡Ah! ¡Claro! Uy, pues menos mal, porque las hay que cagan cada grito las tían, Monchito, por favor. No, mi osito de peluche. ¿Hablaba, dices? Sí. Eso quiere decir que me estoy haciendo ventriloquo. Se pega todo, moreno, se pega todo menos la hermosura. Monchito, ¿me vas a decir quién era? Porque todavía estás bajo mi patria, potestad. Gordo estás, pero para que seas mi patria, macho. ¡Ay, qué gracioso! Si es que me pone negro con un programa precioso que tengo, no te vas a salir con la tuya. Desde luego. Con la que no me voy a salir es con la tuya, porque las debes tener hecha una pena, moreno, y perdería mi reputación. ¡Que me troncho! Dime el nombre de la niña. ¡Yo no doy el nombre de mis clientas! ¡Queridas mozas, os espero en el safe...